Música Buenos días amigos, les saluda su amigo el gato Alexis Estamos ahorita en San Juan de Lurigancho Estamos en la zona del Mirador Alto Donde miles de personas viven en las alturas de los cerros Porque lamentablemente no tienen otro recurso Y tienen que tener un lugar para vivir Ya que lamentablemente estas personas fueron afectadas por la pandemia Ya que son personas que trabajan el día a día para llevar un pan para su hogar Entonces gracias a las personas de buen corazón Como es el candidato Ismael Que llegará con donaciones para dar a estas personas más necesitadas Donde se va a reapertuar un olla común Para que todas esas personas de bajos recursos puedan comer Y satisfacer sus necesidades Me encuentro en la parte alta Donde vamos a esperar la llegada de este candidato de buen corazón Para aportar un granito de arena Entonces dentro de un minuto se llegará Y donde vamos a... Han preparado ya un aguadito para recibirlo Y para que esas personas puedan comer Entonces desde acá Desde acá le está transmitiendo en vivo y en directo El gato Alexis para nuestro canal Entonces y nada Y un poco cansado Como verán en las imágenes La gente vive en las alturas Y lamentablemente es la situación Entonces esperamos que llegue el candidato Ya en estos próximos minutos Para llegar con las donaciones Entonces los dejo por un momento Y regresamos Como has visto Hemos estado en Vista Alegre Las Flores de Vista Alegre El 13 de abril El Corazón de Jesús Que sí venimos recorriendo Algunas de las habitaciones Algunas mediante el Facebook Otros mediante amigos conocidos Te muero, te muero Para el candidato de Chile hace algún tiempo Y la verdad es que No le voy a volver a la comunicación Porque primero hay que entender Lo importante que es la donación Si no queremos hablar Divisionando a las personas Si no vamos a llegar No soy de esas personas Prefiero Jesús Sánchez Ya tengo con lo que voy a llegar Así que me venía recorriendo Con ustedes Termino un grupo más Y el día de la otra semana Estoy intentando Con un grupo de Ticamarca Y Montenegro Y se está para la Sí, para la parte de abajo Claro, Ticamarca y Montenegro Montenegro, Montenegro He querido estar Estar en tu lugar Por el WhatsApp Mariate Y también están Y a uno, ustedes En esta habitación No es fácil la situación Y no crean que solamente Para comer la fría Si no también Para los que han tenido mucho También les han pegado bastante Es más fácil Desacharse de negocios De empresas Y por ende también Despedir a unos trabajadores A algunos trabajadores He tenido la necesidad De recortar Tres o cuatro Porque tampoco No hay dinero No cumple No hay ingreso Esa es la realidad Así que Igual, yo les agradezco A ustedes La invitación una vez más Les agradezco el esfuerzo Por hacer su oportunidad Adelante Sé que Hablar de gobierno local Es cargar el tiempo Hablar de gobierno central Es casi lo mismo Si a alguno le tocó Alguna canastita Bien Si a alguno le tocó Algún dono Bien Pero la gran mayoría No ha tenido esa Esa suerte Como la llamamos Así Cuando siempre Es fácil Decir que atentada Es fácil Decir que te abaten la mano Cada 20 minutos Cuando en muchos de los lugares No hay ni agua Conozco lugares No hay ni agua Conozco lugares Donde No hay los servicios básicos Pero ¿Qué se hace? Hay que seguir para adelante Con nuestras familias Con nuestros hijos Y de verdad Que a mi no No me llama la condición La La desocupación Del gobierno local Porque San Juan de Uruguay Se ha hecho a base De los cosas De todos y cada uno De ustedes San Juan de Uruguay Es por eso Que ha crecido Como ha crecido ¿No? Es de una forma Desordenada Pero Con mucho empuje Con mucho amor Mucha gente acá se levanta A dos o tres de la mañana Para salir a trabajar Y regresa por Siete, ocho, nueve Y diez de la noche Y todo Están adelante Hay que pedir Un pequeño grano De herramienta Para que Ustedes puedan Ayudarse En estos días difíciles Que compromiso Siempre Tengo comunicación Con alidor Por cualquier cosa Que también Que pueda volver A dar la vuelta Que estaremos Por aquí Nuevamente Yo he hecho La promesa De No más de la misma Agrupación Que me sigue Escribiendo al Facebook Pero La verdad que No fue de contante ¿No? Cierro con la misma Agrupación Y se dice Que va a comenzar A dar vuelta De repente Vamos a los otros Ponditos De repente Me traigo patita Algo que está Al alcance ¿No? De poder Recomendar Es que señor Muchísimas gracias Sigan adelante Sigan acercándose Que es todo Todo pasa No hay más Que dure 100 años Ni por favor Que lo aguante Deben dar Tiempos mejores Y hoy es cierto Está el tipo Esto Pero Tienen una bolita Vista Es así Acá me voy a tomar Una foto Para el recuerdo Porque estamos Muy bonitos Gracias Ahí les dejo Este Ahí Son poñitas De poñería Son poñitas Brazos No Panamá vecina Tomanoche Tomanoche Con razón Está débil Está débil Está débil Ya no rompe Ya hace años Ya hace años No rompe A ver vecinos Entonces Una vez más Gracias al señor Gracias Gracias La primera Y la última Esperemos que Estaba presente Ahí Damente Que este Es un Múnero En tu pueblo Quizás Es el más Múnero De A veces La canasta Creo que Le dio A la gente Que más Le parecía No es así Como él No solamente Coge La gente Que Es un Múnero No es así ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es el problema? Y es cierto Que tiene gente Que en campaña Te hace Y hay gente Que piensa Diferente Una vez terminada La campaña Y cuando viene El gobierno Todos Tienen que ser Iguales El que te apoyó El que no te apoyó Porque gobiernas Para todos Por igual Y lamentablemente Creo que ahora Como tú dices Han repartido a la gente Que en su momento No ha apoyado Y el resto se ha olvidado Cuando todos somos Somos humanos Cuando tenemos necesidades Todos tenemos familia Y que Bueno Ya se viene La próxima Seleccionada Parece mentira En 2021 En 2022 Hay que ser un poquito Mejor Antes de Antes de Vamos a tomar Una fotito Acá con la ollita Acá con la nuestra Una fotito Acá con la ollita Acá con la ollita S Mesorita Acá con la ollita Son test administrative ¡Ay, vecino, qué goce! ¡Aprovecha, nera! ¡Así se mueven las copas! ¡Mueven las copas! ¡Mueven las copas! ¡Mueven las copas! ¡Claro! ¡Está bien movido! ¡Bastante! ¡Buen poco pepe! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Está bien, ¿no? ¡Mitán, nitán, este! ¡Está bien! ¡Se ve rico! ¡Está rico! ¡Ves, no es que se ve! ¡Está rico! ¡Es que se ve rogada! ¡Pruébame! ¡Por mis manos! ¡Pruébame, chino! ¡Pruébame, tienes que decir! ¿Cómo que pruébame, no? ¡Puébame! ¡Pruébame, chino! ... ... ... ... Gracias por ver el video.